¿Qué es el abogado? No existe el divorcio en nuestra familia. Todos deben saberlo y actuar de acuerdo a eso. Mehmet, llama a tu padre. Debe estar en mi oficina en dos horas. Sí, abuelo. Permiso. Espérame, querida. Yo voy contigo. Claro, abuelo. Es muy noble de tu parte. Gracias, Gulzón. Se durmió tarde. Déjalo dormir. Está bien. Gracias por dejar que se quede aquí, Gulzón. Vendré a buscarlo cuanto antes. ¡Papá! Hijo, hijo. Lamento todo esto. Papá, vamos a casa. Tengo que ir a trabajar, campeón. Pero vendré a buscarte. Lo prometo. Está bien. A la cama.